¡Hola chicos! Esto es... ¡De Paso! Hola chicos, espero de verdad se encuentren súper bien. Si esta es la primera vez que le hice click a uno de mis videos, me voy a presentar. Mi nombre es Joe y el día de hoy, gracias a Pixel Gráfico, estamos de nuevo en una carrera de Downhill. Esta vez en Puerto Vallarta, así que sin más preámbulo, acompáñenme a ir de paso. Down Puerto Vallarta 2018, este año fue parte del festejo de los 100 de Vallarta. Y, siendo esta, la segunda edición que se realiza. La carrera dio inicio en el Mirador de la Cruz, uno de los miradores más impresionantes que tiene Vallarta. ¡Listo chicos! Nos encontramos justo en la línea de inicio. Tenemos atrás a los riders, se están preparando para salir. Aquí tenemos lo que es el inicio y van a dar el primer salto para acá. Ok, confirmo, pista abierta. ¡Hey! ¡Sala el primero! Este año hicieron presencia a atletas de España, Inglaterra, Colombia, Chile, Francia y, por supuesto, México. Con 10 atletas representando orgullosamente a nuestro país. Es muy importante contarles que es una combinación, como lo dice su nombre, de velocidad y estilo, Downhill Style. Donde vemos primero una competencia de modalidad Downhill y, al final, una de las competencias más importantes de Freestyle. Esta pista tiene un estilo Freeride, donde en algunos segmentos se puede conseguir hasta tres líneas diferentes para rodar. Es una pista totalmente técnica, es decir, sus obstáculos, si bien no son tan altos, sí tienen que ser con una importante precisión, pues el más mínimo error puede perjudicar mucho la competencia a los atletas. 30.000 personas fueron las que asistieron este segundo año al evento. Sin duda alguna, está posicionándose dentro de las competencias más importantes del mundo. Y, por supuesto, para los mejores atletas, comienza a ser una de las fiestas favoritas. La pista termina en el malecón de la calle Aldama, en un circuito de un kilómetro que los ganadores aproximadamente lo completan en un minuto 30 segundos. Definitivamente es un evento en el que tienes que tomar ciertas precauciones. No olvides llegar antes de la hora de inicio para que apartes los mejores lugares. Trae zapatos cómodos, ropa fresca, lentes de sol y una gorra. Aunque aquí en Trenos te recomiendo que esa te la compres en la tienda oficial, vas a ver que tendrás un recuerdo muy cool y te servirá mucho durante la carrera. Muchísimas gracias a Altius, Adventure Media y Dan Puerto Vallarta por todo el apoyo y facilidades que me dieron. Los coques ahí, que se oiga el grito, ¡Vallarta! ¡Acabo allá! ¡Venga ese aplauso, Vallarta! ¡Decer lugar! ¡Mir Place! El turismo de Puerto Vallarta, Adolf Silva de España. 20 años de edad, y ahí lo tenemos ya, con su buen combo de front flip. Yo sabía que donde lo cachara, se iba a subir al podio, y ahí lo tenemos con 2.000 dólares y el aplauso de Vallarta. ¡Venga! El premio Antua Bisset, de Francia. ¡Vivir en aquel! Después de una lesión que lo dejó afuera un año, regresa para ser campeón, y le dan un reconocimiento a parte de la gente de Volvo, con el mejor truco, Bernardo Sañudo, de Marketing Manager. ¡Venga ese aplauso! ¡Bien! ¡Venga ese aplauso, Vallarta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Desde Francia! ¡Venga ese aplauso Vallarta! Esos son los tres mejores de descenso Aquí los tenemos, recibiendo la premiación Y el fuerte aplauso de todos ustedes Vallarta ¡Vamos a darle un fuerte aplauso Vallarta! Y bueno chicas, esto ha sido todo por el video de hoy Realmente espero que hayan disfrutado tanto de Downhill Puerto Vallarta como yo Si fácil, te invito a que el siguiente año vengas Y bueno, ya saben que nos vemos el siguiente lunes a las 6 de la tarde Les mando un beso, pero ¡bye! ¡Nepalpa!